...certeza de que se está haciendo cumplir la sentencia. Nadine, para redondear esta conversa, ¿cómo la de esto? Pensé que me iba a librar de esa pregunta. No, pues... Oye, hace poco has tenido unas opiniones bien... No, pero yo... Bien... ¿Cómo definir? ¿Las duras? Lo que pasa es que uno dice una cosa en televisión y luego al día siguiente en la prensa eso lo convierte en lo que sea. Yo lo leí en el 16. Es un magnífico, magnífico diario de mi amigo Tafur. Pero yo soy un fan de la primera dama. Es decir, realmente es un lujo, Pedro, de verdad. Yo también, me cae bien. Me cae bien. Ahora, el tema es, como dice Fernando Rospigliosi, si Nadine toma decisiones pero no asume las consecuencias. Creo que se refiere al hecho de que en pleno, en plena efervescencia del escándalo Antauro, Nadine puso un tuit, ¿no es cierto?, diciendo que este gobierno ya no va a tolerar más la minería ilegal o informal. Es lo que estaba haciendo, tratando de decirle al país, oigan... Ese tipo de anuncios no lo debería hacer el primer ministro, no lo debería hacer, no sé, cualquier ministro o el propio presidente. Yo creo esto, Pedro. Yo lo he dicho varias veces, ¿no? Y, digamos, se lo he dicho a la gente del gobierno también. Hay una incapacidad para comunicar eficazmente. Y cuando la hay, alguien cubre ese vacío. Yo creo que lo que está pasando, naturalmente, es que la primera dama acaba cubriendo el vacío. ¿Por qué se ve ese vacío? Porque no hay operadores políticos en el gobierno. Exactamente. Hay un nivel, digamos, de gestión bastante eficaz, pero no hay un nivel de operatividad política. No solamente porque el perfil del gabinete es el que es, sino porque la bancada parlamentaria no ayuda, evidentemente. No ayuda para nada, ¿no? Entonces, ahí hay una deficiencia, hay una carencia, sin duda. Ahora, el tema es que estamos en el mes 6, mes 7. Es solucionable esto, yo creo que es solucionable. Yo les he sugerido la posibilidad de que nombren, no sé si recordarás, Pedro, cuando en el primer gabinete de Alejandro Toledo, el gabinete dañino, Bobby Dañino le sugiere a Toledo crear la figura del portavoz, el vocero de prensa, en fin, llámalo como quieras, que es una figura que se da en el extranjero. El extranjero, al estilo gringo, ¿no? Todas las mañanas, en la Casa Blanca, el portavoz de prensa, que va a pasar muy bien informada y asiste a reuniones de gabinete, por tanto, está muy informado de todo y, además, digamos, coordina con su jefe lo que hay que decir sobre todo el tema. En Vaticano hay una figura similar. Sale y da la cara todos los días ante la prensa, lo bombardea, a veces le hace pasar un mal rato, desde luego, uno no siempre le gana a la prensa un debate. Pero hay un nivel de, no solamente transparencia, de luego, sino de comunicación constante y permanente. Sobre todos estos temas. Si la persona hace bien su chamba, alivia enormemente al presidente y, desde luego, a la primera dama, su carga de responsabilidad en los temas de comunicación. Si no hace bien su chamba, claro, se vuelve un problema adicional. Pero, Dañino propuso eso. Toledo nombró, tú recordarás, mucha gente no se acuerda, a Carlos Urrutia, que dura muy poquito, porque al primer intento por comunicar, fue desautorizado inmediatamente por alguien en Palacio de Gobierno, entonces, al final, terminó en Caracas de embajador. Y hubo otro, que no me acuerdo, pero no funcionó la figura. Porque tú tienes que delegar de verdad en esa persona. Esa es una movida posible. Otra movida posible que yo les he sugerido también, y también lo hago en público. En España, ¿cómo manejan esto? Lo hace la vicepresidenta. El Consejo de Ministros se reúne el viernes, es una discusión muy larga, y la vicepresidenta, a su vez, portavoz del gobierno, sale inmediatamente de ahí a discutir con la prensa lo humano y lo divino, es decir, absolutamente todo lo que le quieran preguntar sobre todo. Ella es muy eficaz, es una excelente comunicadora, entonces, está haciendo su chamba muy bien. A Rajoy lo ayuda muchísimo. Aquí es más complicado porque Marisol está en el Congreso, y como congresista quizá no es ella la persona del país. Claro, pero debería ser alguien del grupo político del presidente. ¿Tú ves a alguien que cumpla ese rol? Todavía no. Aquí en el ordenamiento peruano, esa responsabilidad, ¿en quién recae teóricamente? En el primer ministro. Lo que pasa es que el perfil del primer ministro que tenemos no es realmente ese. Es un ejecutor, es una persona que transmite, digamos, autoridad, evidentemente es una correa de transmisión más o menos eficaz. Lerner sí era muy comunicativo. Era más comunicativo, ¿no? Sí. O sea, el tipo más dialogante también. Sí, lo que pasa es que... Ahora, eso mismo también fue supervisión. Sí, porque además no había un gabinete, había tres gabinetes, ¿no? Correcto. Eso era un problema complicado. Si regresa Lerner, ¿podría regresar Lerner, no? Yo creo que eso políticamente no funcionaría en este momento. No, muy pronto.